Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro contigo, nada puede ir mejor Solo si eres contigo, porque esta vida me lo enseñó Y a veces de verte ser contigo, me correría el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con los dedos tapando el sol Solo si eres contigo, me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que no te tengo al lado, me siento mucho mejor Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar A mi lado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti Te juro contigo, te juro contigo, me perdería en una isla contigo Y a veces de verte ser contigo, me correría el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con los dedos tapando el sol Solo si eres contigo, me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que no te tengo al lado, me siento mucho mejor Solo si eres contigo Y ahora estoy debiéndote la vida Pasando desapercibida mi manera de sufrir Porque contigo, me perdería en una isla contigo Porque contigo, me perdería en una isla contigo Y recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con los dedos tapando el sol Solo si eres contigo, me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que no te tengo al lado, me siento mucho mejor Solo si eres contigo Solo si eres contigo, me perdería en una isla contigo Mujería de tu madre ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo ser contigo Solo ser contigo Solo ser contigo Contigo Solo ser contigo